Luego de que han pasado algunos meses de la separación entre Adamari López y Tony Costa y que le ha tocado vivir en polémica, parece ser que él ha puesto y ocupado su mente en otras cosas. Y te lo voy a comentar a continuación. Bienvenidos a un nuevo video en Famous Klaus Up. Al parecer Tony encontró algo productivo que hacer en estos días. Y es que quiere convertirse en un empresario. Así como lo escuchas. ¿Será que piensa iniciar su propia empresa? Por lo menos se ve que no se quedó estancado allí. Porque hay muchas personas que en medio de una separación o después quedan como en shock, congelados y no hacen nada. Es como que si el mundo se les acabara. Pero vemos que quiere mejorar y alcanzar una meta más a pesar de que tuvo que pasar por momentos muy complicados. Muchos estuvieron comentando que él era un mantenido de su expareja. Ya que era ella la que proveía más dinero cuando estaban en familia. Que él solo hacía sus clases de zumba. Pero nada más, pues ya vemos que no. Y seguro dejó callados a más de uno. Pues ahora está aspirando a convertirse en un empresario. Y esto se debe por Monat. Esta compañía fue creada por una familia venezolana. Se dedica es a vender y enviar productos a las personas. Y estos productos son anti-envejecimiento. Para el cuidado de la piel y del cabello. Además que son veganos. Tony en sus redes sociales pudo compartir algo sobre esta compañía. Llegó la hora. Hoy anunciaron que España es parte de Monat. Estoy emocionado y agradecido por la oportunidad que decidí un día tomar. Que deseo que muchas personas de mi tierra también hagan lo mismo. Este es un negocio que cambia vidas. Y yo quiero que cambies la tuya. ¿Me dejas ayudarte? Esto sería lo que escribió Costa. También Tony compartió unas historias en su Instagram. Ya en la sede de Monat en España. Donde es embajador y empresario. Y por allí generará ingresos propios. Además que estará ayudando a todos aquellos que quieran participar. Lo que escribiría en estas historias fue visitando la casa. Y es increíble ver esto en vivo. Una maravilla. Al parecer desde ahora, Tony se encargará de ser empresario y de otras cosas más. ¿Será que Tony dejará sus clases de Zumba para concentrarse en este nuevo empleo? ¿O estará en ambos? Lo que sí comentan es que como todavía no hablan de reconciliación con Adamari. Pues ella se perderá de esta nueva etapa del bailarín. No te vayas sin dejarnos un like en el video. También un comentario de lo que piensas acerca de esta información. Síguenos en nuestra página de Facebook y suscríbete a nuestro canal. Esto fue Famous Close Up. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en un próximo video. Donde estaremos trayendo el mejor contenido y noticias de Famosas para Ti. Gracias por ver el video.